¡Hola! Bueno, pues no sé si se acuerdan que les dije que este video iba a ser de organización, de alistar todo, mi lapicera, mi mochila, mi carapeta, absolutamente todo para este Regreso a Clases y pues eso lo vamos a hacer hoy. Ya hice eso hace unos semestres y la verdad les gustó mucho ese video y a mí también me gusta porque me siento como que ya al 100 nace para hacer todo. Les había dicho antes en mis anteriores videos que me llegó un paquete de hacer tus propios plumones y dije, los voy a hacer para la universidad y ahorita les voy a enseñar más o menos los colores, las swatches y cómo es que me salieron, si fue un fail o no fue un fail. Ya terminé de hacer absolutamente todos los plumones. Hay 6 que todavía no les baja bien la tinta a la punta, como que todavía no tienen la tinta bien aquí, entonces eso me preocupa un poco porque ya tardó mucho, pero en general ya todos estos pintan y ahorita les voy a hacer el swatch, pero tengo que recoger todo este tiradero. Por supuesto que no podemos continuar con esta organización de Regreso a Clases y no limpio mi escritorio, de verdad estaba hecho un desastre. Y bueno, pues es que a mí me gusta mucho trabajar con como un espacio grande, un espacio limpio porque siento que si no me estreso y me empiezo como que a molestar a mí misma, entonces limpio bien bien mi escritorio porque ya estaba hecho un desastre con todas las pinturas que había regado y no me siento como que bien, como que tranquila conmigo en mí misma. Sí, no es que quede así ya súper limpio, reluciente, como ahorita les voy a mostrar en cámara que se ve. Lo limpio con un trapito o con unas gotitas de agua y así es como queda de reluciente y así tiene que quedar para que sigamos continuando con estos swatches de plumones. Bueno, ahora que todo está listo voy a probar, voy a hacer el swatch de mis plumones, voy a ver qué tal me quedaron los colores aquí y voy a ver cuáles me gustan y si algunos me llevaré a la escuela. La verdad se sentí bien padre hacer estos plumones porque me experimenté, como que fue algo más creativo, como que hice algo fuera de lo común, yo la verdad nunca había hecho mis propios plumones y me divertí muchísimo, hice varios, me encantó ese detalle de que fueran como llaveritos que se pudieran colgar porque están mini, están muy chiquitos y más o menos así me quedaron los colores. Realmente no se parece nada el color a como pintan, pero pues lo intenté. Las mezclas de colores fueron un poco extrañas, muchos me salieron iguales, pero pues aún así se ven bonitos. Ya escogí mis favoritos, estos fueron mis faps, los colores como que me gustaron más. Ya quedaron, los puse en uno de esos aretes que son como argollas. Se ve bien chido, ¿a poco no? Así los voy a llevar yo creo, aún no sé, pero se ve cool, cool. Ahora sí vamos a comenzar con esto que es la organización, lo que yo hago antes de entrar a la escuela, bueno antes de entrar a algún semestre o en este caso a la universidad, por primera vez. Lo primero que hago es de mi carpeta viejita o la anterior que usé meses antes de entrar a clases, lo que hago es sacar los separadores que uso porque los voy a reciclar, no necesito comprar otros si ya los tengo y están en excelentes condiciones, entonces saco lo que pueda reutilizar de la carpeta anterior y pues de la carpeta nueva lo que hago es guardar las nuevas cosas y pues ordenar lo que ya tengo comprado o lo que ya tengo que solamente se pone y listo. Así es como comienzo a ordenarlos y como empiezo como a agarrar la organización de mis libretas y carpetas. Ahora como ustedes sabrán yo compré estas hojas de Office Depot de 70 de gramaje pero las que yo ocupaba eran estas que son las Juice Paper y tienen 75 de gramaje. Todavía me quedan estas hojas que son pues una buena cantidad, entonces lo que voy a hacer es agarrar un poquito de estas y un poquito de estas para irlas rotando y que no se me acaben como que al mismo tiempo las dos. Las hojas las voy poniendo dependiendo cuántas se me vayan acabando en la libreta y las demás las guardo como en un estante que tengo en mi escritorio, ahí es donde las guardo para cuando se me acaben, ahí sé que voy a tener y pues ahí las agarro siempre que ya no tenga. Yo me voy dando cuenta obviamente día con día en las clases, digo ¡ay! me faltan hojas hoy, pues ya sé que en mi escritorio tengo, agarro y ya las pongo en mi carpeta en este caso. Ya que tengo varias variedad de hojas, obvio no voy a llevar solamente una o dos a la escuela, llevo unas 10 o 15, nunca sabes cuándo un amigo va a necesitar también. Así mi carpeta ya está lista, lo que voy a hacer es que como ya tengo miren, para mi regreso a clases voy a llegar a la escuela, ya tengo hojas listas y dependiendo las materias que me toquen, pues es que voy a meter hojas, o sea empiezo un apunte del primer día y dependiendo de la materia lo guardo en el primero, la segunda clase lo guardo en el segundo y así, y así es como me voy a ir aprendiendo qué color es de cada materia y las hojas que ocupe. La libreta también la voy a llevar, como ustedes saben voy a llevar yo dos carreras, entonces no sé específicamente si la carpeta la voy a ocupar en diseño o en derecho, o la libreta al revés o las dos en una, todavía no sé, pero pues si no voy a tener que compartir carpeta y libreta con carrera, todavía no sé, les voy a ir comentando por Instagram dependiendo de lo que me pidan mis maestros y qué es lo que ellos quieran. Y si se preguntan por qué no voy a ocupar la carpeta anterior, es porque guardo mis carpetas con documentos importantes, en este caso ya colecciono mis apuntes, entonces mis apuntes están llenos de cada carpeta y así voy organizándome con los anteriores hojas, los documentos importantes, ahí los guardo. Y bueno, pues también algo que le hago a mis carpetas es que les pongo como unas argollitas, se llaman clips de mariposa, y lo que esto me permite hacer, y los compré dorados, pero ya se ven medios feos, pero los estoy reutilizando. Lo que yo hago con estos clips es que cuando estoy en clase, para mí se me hace muy estorbosa la carpeta si la tengo abierta en una banca, entonces saco una hoja antes de cada clase, la meto en los clips y es como si fuera mi soporte, y la verdad está súper padre esto y se los recomiendo 100% porque es práctico y es cómodo. Y bueno, ahora pasemos a la parte donde elijo mis plumones, mis cosas que voy a llevar al regreso a clases. Todavía no estoy 100% segura de que esto sea, pero es lo que me parece conveniente ahorita. Poco a poco se va corrigiendo, pues dependiendo obviamente lo que necesite la escuela. Si hoy digo, ay no, hoy me faltó como que echar una carayola o algo así, no, pues entonces la he hecho llegando a la casa. Pero pues esto es como lo que yo pienso que ahorita me podría funcionar llegando. Y bueno, pues ya que tenga todo seleccionado bien, miren, escogí cuatro estabilogos, que son los que no son colores parecidos a los MyLiners, porque voy a llevar los MyLiners, no todos porque no todos son mis colores favoritos, la verdad esos que dejé no me gustan tanto. Entonces estos son los resaltadores que voy a llevar. Obvio llevo los Crayola, también lo que llevo de colores son Stabilo Point y los Crayola Fine Line Markers. Entonces esto es lo que voy a meter en la lapicera. Y como saben, esta es mi lapicera que usé en los semestres pasados. La verdad es que es una lapicera muy muy buena y he estado como que tentada a comprarme la Ligit Lab, que es buena, pero siento que no me cabrío muchas cosas y estoy viendo todavía, pero esta es la que voy a usar tentativamente. Y bueno, pues aquí me van a ver un timelapse muy satisfactorio de cómo yo acomodo mis cosas. La verdad es que esa es mi parte favorita, como que ordenarlas y cosas así. Y bueno, pues en los cierres siempre acomodo como mis herramientas, lo que es lápiz, sacapuntas, goma, tijeras y cosas así. En la primera parte siempre van como mis básicos, todo lo que es negro y gris, lo que ocupo así como para delinear, escribir, la letra, poner sombras, cosas así, todo eso. De ahí van mis subrayadores, que son los Mideliners, y luego los Stabilo Punto Fino. Y atrás estoy metiendo por primera vez los Crayola Fine Line Markers y al último los Crayola Normales con los Stabilo. Y así más o menos ya tenemos una buena organización de lo que voy a llevar. Tenía la duda de si usar esta lapicera con todas mis cosas o esta lapicera que es chiquita, que es muy parecida, o sea, tiene el zipper, tiene la bolsita, tiene este chiquito y tiene la parte de atrás para meter productos. Pero tenía la duda de si usar esta o esta porque, o sea, en esta metí todos mis colores, todos mis plumones, pero en esta solo metería, por ejemplo, si hoy es lunes, ocupo la gama azul, metería todos mis plumones color azul y pues mis lapiceros de la frente, ¿no? O si hoy es martes, ocuparía los colores verde y metería todos los verdes y así los trazaría por día. La ventaja de esta lapicera es que, pues, obviamente, es menos estorbosa que esta, o sea, es la mitad prácticamente y más chiquitita y también es que, pues, me va a caber mejor en la mochila, pero el problema es que, pues, voy a tener que andar, cambia y cambia todos los días de gama de color y también que quizás si hoy quiero hacer uno con verde, traigo amarillo, entonces, pues, va a ser como que difícil y voy a tener que adaptarme. Entonces, ustedes comenten cuál sería la mejor opción de llevarme. Algo que también hago antes de entrar a clases es que en estas bolsitas de mi lapicera, lo que hice en estos últimos semestres, es que, obvio, pues, no tengo nada y ni absolutamente nada ahorita porque, pues, no le he metido nada, pero siempre antes de entrar a clases o algo así, lo que hago es recortar pequeños pedazos como de hoja negra y de hoja papel kraft. Muchos me preguntan qué es el papel kraft y es lo que yo ocupo para mis apuntes cuando le pongo como un fondo bonito a los títulos y cosas así. Si ya me siguen, ya saben de qué hablo. Entonces, todo esto es lo que yo ocupo. Los hago cachos, los hago pedacitos y son como posts bonitos y, pues, los ocupan súper baratos, son súper económicos. Y otra cosa que yo hago también es que recorto una tijita como de cartón grueso o algo así. Ya tengo varios meses haciendo esto. Gracias, Pau, por la idea. Es muy buena porque así no tengo que estar llevando mis washi tapes a todos lados. Todas son súper estorbozas. Entonces, ahí enrollo una buena cantidad hasta que esté llena y, pues, me la llevo simplemente a la escuela, la meto y ya cuando se acabe el rollito que quede de color, pues, le vuelvo a poner más, más y más. Y así es súper práctico y no cargas tantos washi tapes para decorar tu lapicera. La pongo en la parte de ahí, una parte donde se vean bonitos los colores y eso sería todo lo que guardo en esas bolsitas. Bueno, también guardo unos post-its de mármol que ahorita van a ver más o menos cómo son. Son unos post-its que pueden comprar en Office Max así que mucha gente me pregunta que cómo los hago y no los hago. Simplemente los compro, los venden en una tienda llamada Office Max aquí en Jalapa y se me hacen súper bonitos porque combinan con todas las gamas de colores porque es color gris y la parte se ve como medio el toque de minimalista por ser de color maravol. Y bueno, pues al final obviamente acomodé todos mis washi tapes porque no me gusta dejar un regadón, regacero, lo que quiera, como quieran llamarle. Y pues al final así es más o menos cómo es que voy a organizar mi mochila con mis cosas. Primero, obviamente, voy a ver la carpeta porque esa la voy a tener que se está llevando a todos lados. Mi libreta, una media agendita y simplemente cierro la mochila. Ahí me cabe muchísimo más espacio, tengo espacio para otra lapicera, para una cosmeticara, para agua, para mi laptop, pero la laptop va atrás pero no la metí obviamente en ese momento. Y ustedes díganme ¿les gustó este video? Espero que les haya gustado mucho. Esta es como mi organización al regreso a clases y vean, puse al final el llaverito ahí pero no sé si dejarlo porque siento que se ve muy estrogoso pero bueno, X. Ustedes comenten qué tal les pareció. Si les gustan este tipo de videos yo puedo hacer mil más para ustedes. Muchas gracias por ver este video por siempre todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.